¿Qué es la licencia de la ley de derecho a autor? ¿Cómo se llama? De adhesión serían, esos íconos que ustedes van a ver con la licencia de CC, facilitan la forma de compartir el contenido. Puede ser una foto, puede ser un libro, puede ser un cuadro, ¿verdad? Y lo que hace es que el intercambio es mucho más rápido, ¿por qué? Porque no hay intermediarios como abogados para crear un contrato cuando yo quiero vender una obra o cuando quiero compartir una obra. Y hoy con la venida de internet lo que hace es facilitar la distribución de esos contenidos y esa licencia hace que flexibilice para que el acceso sea de manera libre y legal, por sobre todo. Utilizando esa ley, digamos, otorga permisos sobre las obras en el momento de ser creadas. No, en el momento de ser creadas, no. Sobre las obras uno le pone una etiqueta que significa justamente que la está licenciando con determinadas características. Todo porque, por un lado, el creador del contenido lo que hace es, de manera legal, disponer, a poner a disposición sus contenidos en internet, ¿verdad? Si no, y por otro lado, el usuario también, porque también sabe y está protegido. Todo lo que hoy descargamos de internet es, si no tienen esos logos, está prohibido su descarga y su copia. Lo interesante es un movimiento, o sea, Creative Commons Internacional es una fundación internacional que está asociada en San Francisco. Y hoy actualmente hay como 77 jurisdicciones, se llaman, o sea, países que están albergando la licencia. O en Paraguay es una comunidad bastante incipiente, la idea es abrirla, o sea, cualquier persona puede formar parte de esta comunidad. Van a encontrar tanto en las páginas de Creative Commons, que ahora está en la etapa de formación, o sea, Creative Commons Paraguay, en el Facebook, en el Twitter, ¿verdad? Hay algunas listas de correos donde cualquier persona puede inscribirse y participar y crear eventos desde su espacio. Por ejemplo, la gente de Ciudad de Leque también puede hacer actividades, Creative Commons o en Paraguay, o sea, la idea es abrirlo también.